Tengo un amor Un gran amor Muy chiquitito Tiene los ojos negros La boca roja Es muy bonito Tengo un amor Un gran amor Muy chiquitito Dice que no me quiere Pero se muere Cuando la beso Muy despacito Si me dice Que vaya pa' allá Ahí voy Si me dice Que venga pa' acá Ahí vengo Acabé como soldado raso Y me trae loco Marcando el paso Porque yo sin ella Estoy perdidazo A marchar mi vida Tengo un amor Un gran amor Ese del bueno Me dice Tantas cosas Que son preciosas Que son de sueño Tengo un amor Un gran amor Del mero bueno Me encanta Me encanta ver Su cara Coloradita Cuando me grita Tú eres mi dueño Si me dice Si me dice Que vaya pa' allá Ahí voy Si me dice Que venga pa' acá Ahí vengo Acabé como soldado raso Y me trae loco Marcando el paso Porque yo sin ella Estoy perdidazo Like Ese Shak